¿Qué tal? Bienvenidos, ¿cómo están ustedes? Jornada de este jueves 6 de octubre de 2016. Estamos con una jornada fresca, 17 grados la temperatura en el litoral oeste del país. Como siempre, comenzando este encuentro con la información, llevando a todo el departamento de salto estos temas, los principales temas del acontecer noticioso local, que por supuesto ya ponemos en marcha a través de Canal 8 Televisor Asalto Grande. Si les parece, estos son los principales títulos de la jornada. Presenta Marcel Burgos Calzados. Tensa sesión. Finalmente, la Junta Departamental aprobó parte de la modificación enviada por la Intendencia. Se aprobó el presupuesto para los municipios, pero el capítulo destinado a los funcionarios municipales fue rechazado por el Partido Colorado y los cediles independientes. Agresión a ómnibus. La justicia le inició el proceso infraccional a un menor de 16 años, quien fuera el autor de los disparos con balines al ómnibus del Servicio Urbano de Pasajeros en el barrio Quiroga. Recordamos que este hecho determinó que se suspendiera el servicio hacia esa zona de la ciudad. 50 años. El Colegio de la Santa Cruz se apresta a celebrar el medio siglo de vida. Una de las actividades principales se habrá de cumplir este viernes en la Diagonal Centenario. Deportes. Uruguay enfrenta a Venezuela por la novena fecha de las eliminatorias sudamericanas. Los salteños Suárez, Cabán y Silva, titulares. El partido se juega en el Centenario desde las 20 horas con el arbitraje del boliviano Orozco. Presentó Marcel Burgos Calzados. Muy bien señores, lo veníamos anunciando e informando la noche de ayer. Se concretó la sesión extraordinaria de la Junta que trató la modificación presupuestal. Una sesión bastante tensa resultó por momentos la llevada a cabo anoche donde se terminó aprobando parte de la modificación presupuestal que fuera enviada por la Intendencia de Salto al Ejecutivo Departamental. El capítulo que hace referencia a los presupuestos municipales se aprobó por mayoría de los ediles, Partido Colorado, Partido Nacional, Frente Amplio y los ediles que se han llamado como Independientes. Donde se centró la discusión fue en el capítulo que hacía referencia a la de limitar las facultades del Intendente para hacer designaciones directas de funcionarios, es decir, prescindiendo del sorteo y el concurso. Así quedó legislado al no aprobarse el artículo 10 de la modificación presupuestal. Este texto limitaba y condicionaba la facultad del mandatario. Esto no se aprobó como tampoco se aprobó las mejoras salariales que se habían dispuesto para los funcionarios municipales. Alberto Villasboas, como presidente de la Junta, así analizó la sesión de anoche. Dentro de todo debemos decir que salió dentro de lo previsto. Ya los tiempos a nosotros nos venían manejando que la teníamos que hacer en el día de ayer. Ya hoy en la mañana temprano ya está saliendo todo un funcionario de la Junta Departamental hacia el Tribunal de Cuenta, debido a que el Tribunal de Cuenta tiene unos cuantos días para procesar todo esto que nosotros acabamos de aprobar anoche. Pero en resumidas cuentas, lo que ya veníamos diciendo, lo de las alcaldías fue aprobado por unanimidad por los tres partidos. Muy bien, ¿y por qué entienden ustedes que, por ejemplo, algunos artículos como el hecho de las mejoras salariales para los funcionarios y también el artículo vinculado a que el intendente se iba a ver limitado en cuanto a las designaciones directas y ese tipo de cosas? ¿Por qué ustedes entienden que esos artículos no estaban correctos? Lo que pasa es que hay una cosa, cuando hablamos de designaciones directas, hay una cosa que debemos decirlo. Pero constitucionalmente es lo que le da al intendente la facultad para las designaciones directas. No debe haber una modificación presupuestal ni absolutamente nada en el cual le diga al intendente lo que deba hacer. El intendente tiene que tener un poco más las manos libres en el sentido de cómo llevar adelante ese manejo. Entonces, acá cuando hablamos de las designaciones directas, cargos de confianza, ya constitucionalmente lo avalan al intendente en esa situación. Entonces, nosotros creemos que hay muchas cosas que de lo que está no se deben cambiar. Por ejemplo, si se debe mejorar, sí, es una situación. Pero digo, esto ya nosotros creíamos en esa situación que no se debía cambiar. Lo mismo cuando hablamos de la recuperación salarial, que digamos fue uno de los temas que más se debatió. Debemos entender que la recuperación salarial que se estaba pidiendo era para el año 2019. O sea, no es ahora en el momento. Entendemos que de acuerdo a los porcentajes que estaban dentro de eso, nosotros no sabemos si en el 2019 serán lo justo o quedarán desfasados o serán en demasía. Cosa que siempre es raro esto. Entonces yo creo que va a haber tiempo como para hacer una nueva modificación presupuestal sobre la fecha para entonces decidir cuáles serían los porcentajes más exactos. Bien, el Partido Nacional a través de sus ediles acompañó esta modificación que entendía era viable. Hizo referencia al tema el edil Martín Burutarán. Bueno, sí, como bien dijiste, la parte de los municipios salió todo por unanimidad, una cosa muy buena porque si no los municipios iban a perder esos fondos que vienen del Fondo de Desarrollo hacia estos lugares. Y que estaban reservados porque como el presupuesto original no había salido, no podían volcarse a los municipios. Esos fondos por suerte no se perdieron, estaban reservados y ahora van a poder ser volcados para que esos municipios hagan esas obras. Y bueno, eso salió todo como estaba planificado. En la comisión se trabajó muy bien sobre esa parte, se hicieron varias modificaciones interesantes, donde, por ejemplo, lo más destacable es que si algún municipio por alguna razón no puede terminar alguna obra dentro del plazo estipulado, esa plata no la pierde, la pueden ejecutar en alguna otra obra que tenga planeada o la pueden ejecutar en los años siguientes. Originalmente el proyecto decía que esa plata que daba a disposición de la Intendencia podía distribuirse entre otros municipios. Eso no va a ser posible, el municipio no pierde esos fondos por más que no pueda ejecutarlos. Básicamente eso es lo más importante en cuanto a municipios. Muy bien, y para el edil del Frente Amplio, Fernando Irabuela, entendió que fue una sesión triste y fustigó el hecho de que no se haya acompañado el aumento salarial para los trabajadores. Para nosotros fue una sesión bastante triste, o sea, porque aspirábamos a que se aprobaran algunos artículos para que quedaran dentro del presupuesto, que quedaran como una ley, que se tenía que cumplir sí o sí, uno de ellos era la limitación a la cantidad de designaciones directas que podría ser el intendente, y qué porcentaje deberían ser utilizados del presupuesto, el rubro cero, pero eso no se dio, el partido colorado no lo votó, estos tres ediles que se declaran independientes tampoco lo votaron, no se votó el acuerdo que hubo entre la Intendencia y la Asociación de Empleados Obreros Municipales, en cuanto a la recuperación salarial. ¿Qué instancia sigue ahora? ¿Hay posibilidad de revertir esto? No, esto es una nueva modificación presupuestal, tiene que ser dentro de un año, por lo tanto se va a perder un año. Los trabajadores van a perder, van a ver sus reivindicaciones demoradas un año más. Bien, en tanto el Edil, declarado independiente, Martín Pertusati, bueno, hizo referencia también a algunos temas del presupuesto, como por ejemplo las designaciones directas y el aumento salarial que se pedía para ADOMS. Bueno, uno de los artículos fue el artículo 10, que es lo cual topea al intendente hasta el 5% en las designaciones directas. Ahí había graves errores que no se corrigieron, dado que el primer inciso, el segundo no recuerdo, decía de que se tomaba para ese 5% el número final de la administración anterior. Nosotros debemos recordar que poco tiempo después de que asumió esta administración, se cesaron más de 250 personas, entonces estábamos jugando con un número ficticio, se está jugando con un número de, sumando 250 personas, las cuales no existen en este momento. Bueno, y después, todo lo referido a las recuperaciones salariales, no es que no hayamos o que no estemos de acuerdo con una recuperación salarial de los trabajadores, pero en este caso, la primera recuperación salarial iba en el año 2018, a partir del primero de enero del 2018, la segunda en el 2019. Nosotros entendíamos que hay tiempo, que se puede mejorar esa recuperación salarial a la cual hoy ADOMS había llegado. Hay una futura, puede haber una futura modificación presupuestal el año que viene, en la cual, obviamente, que si viene tal cual vino este año para el 2018, lo vamos a votar. Bien, y ADOMS inmediatamente se manifestó públicamente sobre esta resolución de anoche de la Junta, obviamente que hay malestar, pero también indicaron que no bajarán los brazos y que van a seguir luchando por sus reivindicaciones. Nos pareció, sí, de rechazo, entendemos nosotros, la forma en la cual se dio la discusión en lo que respecta a los puntos reivindicativos del sindicato de ADOMS y cómo punto tras punto fueron votando, ¿no es cierto?, de forma negativa, llegando sinceramente a generar molestia por parte de los trabajadores que ahí estaban presentes, por la poca falta de argumentación y esa sensación de que ya habían ido totalmente predispuestos desde el comienzo a votar en contra todo aquello que fuera reivindicación de los trabajadores municipales. Los puntos reivindicativos que hoy discute el sindicato de ADOMS atentan en contra de los intereses de muchos sectores políticos, porque muchas de nuestras reivindicaciones se utilizaron históricamente para generar las diferencias a la hora de las elecciones departamentales y para que los gobiernos departamentales o los sectores políticos hicieran su juego, ¿no es cierto?, utilizando a los trabajadores municipales como variable de ajuste y muchas veces también generando condiciones adversas hacia la interna de los trabajadores municipales. Nosotros los trabajadores el análisis que hacemos totalmente negativo, porque hasta el aumento salarial y la regularización de la escala salarial se votó en contra. Nosotros los trabajadores que hemos tenido una coherencia importantísima a la hora de elevar nuestros planteos, nuestra plataforma reivindicativa, vimos como ayer sectores políticos se opusieron a eso sin la más mínima cuota de análisis y entendemos nosotros de fundamento político. Pero bueno, también se lo adelantamos al intendente de Salto en una asamblea que tuvimos ayer acá en el sindicato de ADEON, donde él estuvo presente, que no vamos a renunciar a ninguna de esas reivindicaciones que ayer los ediles votaron en contra. ¿Por qué no vamos a renunciar? Porque existe una ley de negociación colectiva que nosotros vamos a hacer respetar y que como sindicato de ADEON y como parte de la Federación Nacional de Municipales venimos impulsando a nivel nacional. Bien, la crónica entonces de lo que dejó esta sesión extraordinaria anoche en la Junta Departamental de Salto, donde la modificación presupuestal elevada por el intendente a la Junta se aprobó en forma parcial. Hacemos la pausa, tenemos otros temas para compartir con ustedes en minutos. A nuestra casa la mantenemos limpia, a nuestra ciudad también. Saquemos la basura en el horario previsto, mantengamos las veredas en buen estado, cumplamos con las normas de convivencia, porque vivir bien depende de nosotros. Salto merece estar limpio y vos podés hacer lo posible. Intendencia de Salto, trabajando juntos por un lugar mejor. En Barraca de Napoli, recibimos línea completa en puertas y ventanas de hierro. Comprobalo, vení hasta nuestro local en 8 de octubre 1947. Teléfono 473-35319. Barraca de Napoli. Atención Salto. Se agotan las anticipadas para el gran recital de Marama, en la fiesta del Citrus. Marama, en el teleo. Últimas bonificadas en BJ24 Horas. Himalaya, Puerta Leste Red Pagos. Branca, Madre Sueños Compartidos. Teletón Salto. Vení por tu entrada para el concierto del año. Marama, en el foro. Viví Citrus. Viví Salto. Usted, 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 Gonzalo. Super Promo Franquicias 2016 en La Cardio. Afíliese ya. Si usted tiene entre 0 y 60 años, durante 12 meses paga el 50% de la cuota. Desde los 61 años, durante 6 meses, paga el 50% de la cuota. El médico a su casa a las 24 horas del día. Además, importantes beneficios. Policlínicas gratis en Medicina General. Enfermería gratis a domicilio y en nuestros locales. Electrocardiogramas. Control de presión arterial. Inyectables. Curaciones. Subida en manos de un calificado equipo médico con 34 años de experiencia. Afíliese y siéntase protegido. Unidad Cardiorrespiratoria Móvil. Confiable. Rápida y eficiente. Llega el gran evento. Cuatro días premium gratis. Del 20 al 23 de octubre. Vas a poder ver, como y donde quieras, The Martian. Alvin and the Chipmunks. The Roche. Fantastic Four. El Clan. Joy. Y mucho más. No te pierdas el cuatro días de estrenos gratis, como y donde quieras. Aprovechalo. Terracota House. En Blandengues 396. Tenemos todo para equipar tu hogar. Muebles y electrodomésticos. Bazar y juguetería. Vestimenta para niños, damas y caballeros. Horario de lunes a sábados de 8.30 a 19.30 horas. Siempre tenemos ofertas convenientes. Terracota House. En un mundo globalizado donde la información circula muy rápido, en esa vorágine es en la que vivimos. Vos que buscas información objetiva y nosotros buscamos ser tu referencia. Hoy no sabemos cuál será la gran noticia de mañana, pero seguro la vas a leer en Diario Cambio. Muy bien, se cumplió una nueva entrega de la recaudación por concepto de zona azul. Un porcentaje, en este caso, al Club de Niños del barrio Williams, atiende a 40 niños de esa zona. Allí estuvo parte del equipo de gobierno, encabezado por el Intendente Andrés Lima. Frente a la propuesta que presentó el Club de Niños del barrio Williams, el Departamento de Desarrollo Social, a través de los técnicos, entendió que correspondía desde la Intendencia de Asalto apoyar, ayudar a esta iniciativa. Y en ese sentido, sabiendo que la Intendencia dispone de recursos de la zona azul, en donde los salteños mes a mes contribuyen, entendimos que podíamos colaborar. Y en la tardecita, en la tarde de hoy, lo que hemos hecho es entrega de un cheque por un importe de 21.000 pesos, con el objetivo de que el Club de Niños de aquí del barrio Williams pueda invertirlo en ese salón, en donde concurren más de 40 niños de la zona, pueda realizar algunas mejoras necesarias para mejorar, poder trabajar de mejor manera. Nosotros nos sentimos felices, alegres de haber podido estar apoyando, en este caso, al Club de Niños. Sabemos del muy buen trabajo que se viene haciendo, de todo el apoyo que además existe de la comunidad, de la asociación civil, del grupo extremo. Entonces, bueno, entendemos que estaban dadas las condicionantes para estar colaborando con esta donación, reitero, de 21.000 pesos en la Intendencia de Asalto, a través de la zona azul, al Club de Niños de Barrio Williams. El proyecto surgió como una necesidad, porque Club cuenta con un salón propio y un salón que es prestado por CAIF. Entonces, como nuestra clientela ha aumentado este salón, en su momento no era un salón, se lo recicló y se lo acondicionó para que los chiquilines pudieran estar ahí y trabajar. Pero hay de aquí que con el pasar del tiempo se deterioró, entonces se llueve, se inunda, e igual se le hicieron remodelaciones, pero provisorias para justamente ponerlo cuanto antes, para que los chiquilines pudieran estar. Entonces surgió esta necesidad, a través de este proyecto, de poder mejorar el espacio donde los chiquilines están. Y a través justamente de la propuesta de esta de zona azul, es que podemos acceder, ya que por la partida que recibimos de INAHU es imposible. Vamos a cambiar de tema, señores. En este caso, el Colegio Santa Cruz está celebrando sus 50 años de vida. Lo va a hacer con una serie de actividades, la celebración, una de ellas será este viernes. En este caso, la maestra directora, Gloria Ardesca, hizo referencia a la actividad prevista. Queremos compartir con todos el festejo que vamos a realizar el próximo viernes 7, en horario escolar, de los 50 años de nuestro colegio. Que además estamos compartiendo este año de festejos con la inauguración del primer año del Liceo Santa Cruz. O sea, vamos creciendo, vamos apuntando todos juntos a una educación católica que desde sus orígenes ha pedido esta zona, los familiares, para que la lleváramos adelante. Concretamente, tenemos dos actividades el día viernes. Una, un desfile caminata o caminata-desfile, desde el Obelisco Arrodó hasta el colegio. Aquí, para poder realizar esto, que más de uno se puede estar preguntando, tenemos que destacar el apoyo que tuvimos desde la Intendencia de Salto con los inspectores de tránsito, primero con la autorización y luego con el apoyo de los inspectores de tránsito que nos van a acompañar. Sobre todo, que vamos caminando con niños de nuestro colegio, de nuestro liceo y de instituciones de la zona que nos acompañarán. Y luego tendremos un acto sobre la diagonal, frente al colegio, con números artísticos y con un destaque especial de la actuación de la banda municipal. Comenzamos en el Obelisco con una motivación y una concentración de todas las instituciones que están en la zona, como la Escuela 8, la Escuela 119, la 97, el Liceo, los CAIF, distintas instituciones que también nos acompañan. La idea es venir con música, cantando, bailando, haciendo toda una movida para hacernos sentir en la zona este. Al llegar acá, como bien decía ella, vamos a tener distintas actuaciones, nos va a estar esperando la banda municipal. Y también vamos a hacer el descubrimiento de una placa conmemorativa para plasmar los 50 años. Bien, la maestra directora continúa haciendo referencia a lo que es la tarea educativa que desde hace 50 años viene desarrollando esa institución. Nosotros estamos con el Liceo trabajando en una forma muy unida, porque no solo compartimos el edificio, sino que estamos compartiendo actividades, actos patrios. Y, por ejemplo, cuando decimos Bruno, que es un exalumno, ya no queremos decir exalumno, porque él está en el Liceo y sigue en nuestra casa, y se manifiesta como un todo. Ha ocurrido un hecho desde que se empezó a hablar del Liceo, el año pasado también hubo un movimiento de inscripciones en el colegio, de personas que no venían, de niños que no venían, que sus papás empezaron a acercarlo a cuarto, a quinto y sexto de primaria, para que luego continuaran en el Liceo. Y a su vez, después continúan en el Liceo. O sea, que la presencia del Liceo aquí movió el colegio, y el colegio colabora con el Liceo. Tratamos de que sea un centro educativo católico de lo que las familias están buscando y queremos ofrecer. Por eso ahora no hacemos la fiesta adentro, salimos, abrimos las puertas y lo festejamos con la comunidad, con la comunidad católica y con la comunidad social. Es un encuentro que tiene que ser más que ecuménico, porque ecuménicos serían de distintos credos religiosos, que sea democrático, porque estamos en una sociedad y en un país que podemos todavía salir y festejar juntos, más allá de lo que pensemos, más allá de lo que creamos, y poder construir juntos el país. Nosotros estamos en este momento tomando inscripciones condicionales, o sea que las inscripciones se van a formalizar, digamos, en la primera semana o quincena de noviembre. Como decía la directora, tenemos cupos limitados porque tenemos un grupo de cada uno. Tenemos dos, tres, nivel inicial dos, tres, cuatro, cinco, y desde primero a sexto un grupo en cada uno. Los papás ya han venido, hay inquietud, hay nuevos padres que se quieren acercar al colegio, y bueno, vamos a ver este año 2017 si nos depara una comunidad católica y unida como estamos trabajando hasta ahora. Bueno, vamos a cambiar radicalmente de tema. Recordarán ustedes que informamos que la unidad Ounibus resolvió la suspensión de servicios al barrio Quiroga, es decir, las unidades que transitan por la zona no lo hacen más desde hace lunes, concretamente que se tomó esta medida a raíz del atentado que sufriera uno de los vehículos de la unidad de pasajeros el domingo en horas de la tarde. Bueno, la policía ha venido trabajando, dio con el autor de esos disparos, era una pistola de aire comprimido, lo detuvieron, pasó a la justicia y fue enviado al INAH. Este hecho ocurrido el pasado domingo determinó que las autoridades suspendieran el ingreso de las unidades que cumplen el servicio urbano de pasajeros al barrio Horacio Quiroga. Recordamos el tenor de la denuncia presentada que indicaba que un hombre denunció que realizaba el recorrido de la línea departamental número 7 y en circunstancias que realiza una parada en barrio Horacio Quiroga, escucha el daño de una ventanilla trasera del lado izquierdo del ómnibus, presumiendo que habría sido provocado por una barra de jóvenes que se encontraba próximo a la zona. Personal policial realizó varias averiguaciones e indagatorias a varios adolescentes domiciliados en el barrio Horacio Quiroga, pudiéndose recabar de manifestaciones de los mismos que el daño al ómnibus de la línea número 7 habría sido efectuado por una pistola de aire comprimido que disparaba líneas de plomo. El propietario de la pistola era uno de los adolescentes, pero los disparos habrían sido efectuados por otro de los jóvenes quienes, momentos antes, también habían lesionado a un adolescente con disparos de balines y quien radicó la denuncia, lográndose posteriormente incautar el arma mencionada. Enterado el señor juez penal de cuarto turno, dispuso, se incaute el arma, se realice relevamiento por parte de policía científica, que todos los adolescentes fueran conducidos a sede penal, donde culminadas las actuaciones dispuso el sometimiento al proceso infraccional previsto en el Código de la Niñez y la Adolescencia de ANRB de 16 años por una infracción grave prevista por la ley penal como un delito de lesiones personales en reiteración real con un delito de daño, imponiéndosele como medida cautelar su presentación ante INAU, salto, dos veces en la semana, permaneciendo media hora hasta el día de la audiencia de lectura de sentencia. Intervino, seccional, tercera. Bueno, y a raíz de esta situación, decíamos, se suspendió el servicio urbano de pasajeros a esa zona, las líneas que transitaban por dentro del barrio no lo hacen más. Hoy, precisamente, habrá una reunión con los vecinos de la zona y las autoridades municipales encabezadas por el propio intendente allí en el CAIF de la zona, donde se va a estar analizando esta medida. Bueno, y por supuesto, buscar las soluciones para que se pueda retomar el servicio a la brevedad para esa populosa zona de la zona sur de la ciudad de Salto. Señores, la pausa, llega todo el deporte en unos minutos nada más con Marcelo Oliva. A nuestra casa la mantenemos limpia. A nuestra ciudad, también. Saquemos la basura en el horario previsto. Mantengamos las veredas en buen estado. Cumplamos con las normas de convivencia. Porque vivir bien depende de nosotros. Salto merece estar limpio. Y vos, podés hacer lo posible. Intendencia de Salto. Trabajando juntos por un lugar mejor. Estaba hablando con mis compañeros. Uno necesita efectivo para hacer un viaje. Al otro le surgió un imprevisto. En fin, la vida. Mi consejo, ciclo de cuotas. Pasá por cualquier local motociclo de todo el país. O llamá ahora al 2-907-000. En menos de 15 minutos. Y a sola cédula tenés el dinero que necesitas. ¿Tenés un local motociclo cerca? Tenés efectivo. Ciclo de cuotas. El préstamo en efectivo de motociclo. Nativa unió la mejor fruta y la mejor agua mineral para vos. Disfrutá de la nueva Nativa Limón con Gas y de toda la familia de Nativa Saborizada. En esta primavera sube la temperatura, pero Lindor baja el precio de las heladeras Samsung para vos. Refrigerador Samsung Inverter de color inoxidable. Ahora a solo 24.108 pesos. Refrigerador Top Freezer Samsung. Ahora a solo 29.204 pesos. ¡Septiembre conveniente en Lindor Hogar! Con todo lo que buscas y más. Si estás preocupada por lo que vas a usar esta primavera, mirá los tips de Macri para combinar tus calzados. En Santas y Demonias. Las panchas son geniales para tu grunge style, porque va con tu personalidad. Si lo que buscas es un chic style, no puede faltar en tu look las guillerminas. Santas y Demonias. Y si vas a un after office, los botines son lo más. Esta primavera vas a marcar tendencia, porque ahora tu outfit lo armas en Macri. El semáforo de las ofertas de Cossalco da luz verde a las mejores promociones. Air Puntal 32 pulgadas, cuotas de 950 pesos. Cocina combinada horno eléctrico Puntal, cuotas de 648 pesos. Aéreo 3 puertas, cuotas de 142 pesos. Pulsá el botón del semáforo luego de realizar tu compra. Luz amarilla, premios directos de las marcas adheridas. Luz verde, ganás órdenes de 20 y 50% del valor de tu compra. Cossalco, compras más, gastás menos. ¿Por qué elegir República FAP? Por el servicio, por eso, porque tengo una agencia acá en Canelones y yo sé que están en todo el país. Además, porque es la que cobra la comisión de administración más baja. Fijate vos que es un 60% menos que las otras afas. Si te informás, elegí República FAP. Infórmate por el 0800-2888 en republicafap.com.uy, por mail, Facebook o Twitter. Si te informás, elegís República FAP. Si piensa en frenos, piense en MAC. Si piensa en embriagues, piense en MAC. MAC Frenos, la casa del freno en Salto. Ventas y servicio en la esquina de Agraciada y Córdoba. Línea gratuita por el 0800-8505. De lunes a viernes lo atendemos de 8 a 12 y de 14 a 18. Sábados por la mañana. Somos todas muy distintas, pero tenemos algo en común. Necesitamos mucha energía y no queremos engordar. Daya Mineral es el polivitamínico que mejora tu rendimiento físico y mental sin hacerte aumentar de peso. Daya Mineral, energía que no engorda. De Laboratorio Sábado. ¡Gracias! 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 Con toda la información deportiva para compartir en Salto Visión con esta presentación de Aguíñagalde. Uruguay llega a esta novena fecha de la eliminatoria como líder exclusivo. Camino a lo que es el Mundial dentro de dos años. Una buena performance del conjunto dirigido técnicamente por el maestro Oscar Washington Davales que recibe en la noche de hoy a una selección que está en el último lugar con apenas dos puntos de los que ha disputado hasta el momento. Una selección que ha recibido 21 goles y que seguramente pasa por su peor momento de los últimos años. Uruguay que llega como neto favorito a este encuentro con la presencia de tres salteños en la formación titular con la dupla atacante, dupla del gol, como lo es Edinson Cavani junto con Luis Suárez y además en la defensa la presencia de Gastón Silva. Hay que ir a los números. En definitiva hay un antecedente que no le favorece en los últimos tiempos a Uruguay teniendo en cuenta el partido que jugaron uruguayos y venezolanos en la Copa América Centenario donde Venezuela le ganó 1 a 0 con gol de Salomón Rondón pero además por eliminatorias jugando de local hace tres que Uruguay no logra vencer al conjunto de Venezuela. Dos empates y una derrota aquella a manos de Venezuela por 3 a 0 en el centenario cuando dirigía la selección Juan Ramón Carrasco. Luego dos empates justamente al mando de Oscar Washington Tavares la selección y hay que remontarse hasta el 2000 para ver la última victoria de Uruguay jugando de local ante Venezuela partido que terminó justamente con el resultado 3 a 1 a favor de los celestes con dos goles de Nicolás Olivera y uno de Darío Rodríguez. Hace en definitiva 16 años que Uruguay no le gana a Venezuela por eliminatorias jugando en Montevideo pero hoy por hoy como están los resultados como está la tabla de posiciones neto favorito el conjunto celeste que no sabe otra cosa que salir a buscar el resultado positivo para mantener el liderazgo de la eliminatoria hay que tener en cuenta que lleva un punto de ventaja sobre Argentina, sobre Brasil. Uruguay que tiene 16 y está también Brasil-Argentina con 15 repasamos la actividad que se va a dar esta noche por la novena fecha de eliminatoria es Uruguay que viene de ganarle a Paraguay justamente por 4 a 0 en el centenario van a estar jugando Chile y Ecuador en Quito a partir de las 6 de la tarde con el arbitraje del argentino Mauro Vigliano Paraguay va a enfrentar a Colombia este partido se va a estar jugando en Asunción partido que va 20 y 30 de la tarde noche de hoy con el arbitraje del chileno Julio Bajuñán Brasil que va a recibir a Bolivia con todo el favoritismo en Natal el arbitraje estará a cargo de Wilson Lamarux de Colombia mientras que la fecha se va a cerrar con el último partido que va a ir 23 y 15 en Lima entre Perú y el conjunto de Argentina que tendrá el arbitraje del brasileño Sandro Ricci la novena fecha entonces que se va a estar disputando en esta jornada ya camino a la próxima que se va a jugar la semana que viene el próximo martes va a estar jugando Uruguay en Barranquilla enfrentando a la selección de Colombia ojalá un resultado positivo para los celestes y ojalá también que se remita los goles de la dupla salteña en este caso hablando de Cavani y también de Suárez Partido reiteramos que va esta noche 20 horas y que se podrá compartir a través de la pantalla de cable previsión salto con toda esta eliminatoria volvemos al plano local nos metemos en lo que es la realidad en materia de selecciones salteñas de cara a lo que será una nueva edición de la Copa de Selecciones de Ofi a partir de enero 2017 además de la confirmación de salto obviamente que va a estar en cuanto a sus cuerpos técnicos con la designación de Alcides Nieto la continuidad en la mayor y de Jorge Novoa en la sub 18 también la liga agraria va a volver a competir en la próxima temporada hablamos con Richard Usuka quien va a ser el técnico a nivel de la selección mayor y que tiene como entrenador de la juvenil Alfredo Viena el año pasado se les complicó un poco pero bueno este año se tomó la resolución ya de principio de año que se iba a participar y ya inclusive se habían empezado a hacer algunas cosas algunas actividades de principio de año para esta Copa Nacional estás en una liga que no sé si conocías mucho pero que es una liga pujante a muchos sacrificios Sí, ya sabíamos cuando fuimos de algunas carencias que posiblemente nos podíamos encontrar que difiere un poquitito de lo que es salto capital uno que ha estado en algunos clubes y eso pero la verdad que hemos encontrado gente muy buena gente que está dispuesta a colaborar sabemos que la situación no es la mejor pero pensamos que vamos a contar con todo lo que necesitamos para darle lo mejor a los jugadores para poder competir Bueno, te involucraste con toda esta liga agraria con un equipo que hace dos años que no ganaba ni siquiera tenía un empate y ahora sos el técnico de la selección explícanos un poco cómo es esto Sí, la verdad que se dio una situación increíble porque fue un año que prácticamente yo pensaba que no iba a dirigir había presentado tres proyectos acá en Salto en algunos clubes importantes y bueno, al no darse nada y yo contar con un comercio que tengo en las Termas dos compañeros que son dos dirigentes de Daimán Daniel Dávila y Santiago Trirten me invitaron a dirigir Daimán y le digo, bueno, a ver contamos un poquitito la historia y me contaron la historia esa de que hacía un año que no se ganaba ni empataba hacía dos años que no ganaban y digo, bueno, vamos a dirigir y la verdad que las primeras nueve fechas habíamos perdido dos partidos pero habíamos realizado muy buenos partidos contra equipos de primera división inclusive y bueno, una de las cosas que me impulsó a escribir el proyecto fue una felicitación que me hizo llegar el presidente de la Liga de que lo había visto en mi equipo un par de veces y que le encantaba como jugaba y bueno, nos animamos y lo escribimos intentando abarcar un montón de aspectos que entendemos que la Liga no cuenta y por suerte fue aceptado por unanimidad Bueno, en pocos días va a comenzar a trabajar justamente Richard Uzuka con la selección mayor de la Liga Agraria y seguramente también Alfredo Viera va a ir detectando juveniles para conformar lo que es la selección sub-18 en este caso con la vuelta y lo que será el fútbol agrario a la participación en selecciones a nivel de la OFI nos metemos en el básquetbol porque en las últimas horas se confirmó la realización del comienzo mejor dicho del torneo de clubes a nivel del litoral en las dos categorías que faltaban hablamos de sub-14 y sub-18 el próximo domingo los equipos salteños van a estar viajando a Mercedes al departamento de Soriano a jugar en estas dos categorías en sub-14 lo van a hacer Nacional Salto Uruguay Ferrocarril y el conjunto de Juventus mientras que en sub-18 van a jugar Ferrocarril Salto Uruguay Juventus y Universitario la primera fecha del litoral de clubes en materia de sub-14 y sub-18 en la segunda fecha Salto va a ser visitante los equipos salteños serán visitantes en la ciudad de Paysandú para luego la clasificación a los final para definir lo que son estas dos categorías a nivel del litoral resta definir quién sería el campeón en materia de sub-20 Ferrocarril que saldrá del cruce entre Allavena de Paysandú y el conjunto de Racing de Soriano en este partido final la victoria correspondió al conjunto sanducero pero hay una protesta de por medio que bueno tiene en duda todavía quién va a ser el rival de Ferrocarril en la gran final en materia de sub-20 a nivel de primera división mañana se va a cerrar lo que es la primera fecha a nivel de primera decíamos con el partido que van a sostener Nacional ante el conjunto de Juventus a las 21 horas mañana en el Reducto Tricolor mientras que el sábado va a comenzar la segunda fecha con un gran partido en Ferrocarril entre el conjunto de Ferrocarril justamente y Universitario que en las últimas horas está por confirmar lo que es el arribo de un segundo extranjero para su equipo llegaría la próxima semana y de esta forma serían siete los estadounidenses que van a conformar los planteles a nivel de primera división de nuestra liga como nunca antes siete estadounidenses van a integrarse en definitiva que lo están haciendo seis de ellos a la competencia local que está llevando mucha gente que tiene mucha calidad en materia de jugadores locales ni hablar y también con fichas nacionales que le dan un saldo de calidad muy importante al básquetbol salteño que está atravesando por la mejor temporada sin duda o las mejores temporadas contándole al año pasado de los últimos años que la gente disfruta más que nada también los partidos los sábados por la noche donde la gente puede ir ya sin horario a mirar estos partidos que se disputan a partir de las 21 horas y la invitación está hecha para el sábado entre ferrocarril y el conjunto de universitario por aquí dejamos el deporte tras la pausa continuamos con más Salto Visión en Barraca de Napoli recibimos línea completa en puertas y ventanas de hierro comprobalo vení hasta nuestro local en 8 de octubre 1947 teléfono 473 35319 Barraca de Napoli Atención Salto se agotan las anticipadas para el gran recital de Marama en la fiesta del Citrus Marama en el tele últimas bonificadas en BJ 24 horas Himalaya Puerta Leste Red Pagos Branca Madre Sueños Compartidos Teletón Salto vení por tu entrada para el concierto del año Marama en el foro Vivi Citrus Vivi Salto Ustin Ustin en esta primavera sube la temperatura pero el indoor baja el precio de las heladeras Samsung para vos refrigerador Samsung Inverter de color inoxidable ahora a solo 24.108 pesos refrigerador top freezer Samsung ahora a solo 29.204 pesos septiembre conveniente en Lindor Hogar con todo lo que buscas y más Macro Impresos Macro Impresos Cartelería Comercial Ploteo Vehicular Banners para 15 años Eventos y Cumpleaños Letras Corpóreas Macro Impresos Avenida Barbieri 1431 Teléfono 473 39 827 Macro Impresos Llega el gran evento 4 días premium gratis del 20 al 23 de octubre vas a poder ver como y donde quieras The Martian Alvin and the Chipmunks The Roach Fantastic Four El Clan Joy y mucho más No te pierdas 4 días de estrenos gratis como y donde quieras Aprovechalo Si estás preocupada por lo que vas a usar esta primavera mirá los tips de Macri para combinar tus calzados en Santas y Demonias Las panchas son geniales para tu grunge style porque va con tu personalidad Si lo que buscas es un chic style no puede faltar en tu look las guillerminas Santas y Demonias y si vas a un after office los botines son lo más Esta primavera vas a marcar tendencia porque ahora tu outfit lo armas en Macri Antes de indicarles que a partir de las 16 horas en el predio de la Asociación Agropecuaria de Salto va a estar dando comienzo una nueva edición de la Expo Salto Allí autoridades departamentales también autoridades nacionales van a estar haciéndose presente para lo que va a ser la inauguración formal y oficial También se prevé para la tarde de hoy la presentación del anteproyecto de la Central Ortiz También allí va a ser en el predio de la Expo Salto sobre las 17 horas así que va a ser una variada actividad la que habrá de cumplirse en la primera jornada de este evento que se extiende hasta el próximo lunes Vamos a indicarles sobre otros temas que este viernes en el Club Chana se habrá de estar desarrollando una actividad solidaria un toque solidario así se le ha llamado a beneficio de Pablo González alguien que ha estado incursionando en diferentes mulgas del medio bueno un grupo de amigos y vecinos está organizando esta actividad como forma de darle una mano ya que el quebranto de salud fue importante y por lo tanto lo mantendrá alejado de sus tareas por algunos meses quien se está encargando un poco de la organización en nombre de un grupo de amigos y vecinos es Ernesto Lassiu con él hablamos Pablo González está en Montedeo en este momento pasó por un momento muy complicado de salud y bueno es un jefe de familia y la idea es de todo el barrio de la zona de Florida y una barra de amigos estábamos haciendo un toque solidario para él porque realmente es una enfermedad que va a llevar mucho tiempo para recuperarse y bueno la idea es juntar un dinero por lo menos para que vaya sacando la flota de a poco este viernes 7 de octubre en el club atlético Chaná se va a hacer dos peñas la primera es este viernes que va a estar va a ser netamente tropical va a estar a plena zamba va a estar el Chavo Soria va a estar Andrés Schaumann va a estar el Bocha Sánchez va a estar Alejandro Santos y cierra la timplena la entrada sale 50 pesos a partir de las 20 30 ya va a actuar a plena zamba porque tienen que hacer otros toques y bueno es muy lejos el toque que hacen y bueno por eso trataremos de arrancar en hora y bueno estamos dispuestos este grupo de amigos a pasar un buen momento con todo el público de salto que por suerte las entradas ya vienen bastante lindas anticipadas que se la pueden sacar ahí en Florida o en Moneda de Oro allá en calle Uruguay y son solamente 50 pesos tenés un número de contacto por cualquier cosa que es 098 127 167 para que el público porque hay gente que colabora y a veces no puede concurrir al espectáculo bueno llamar a ese número que pasen por ahí por Florida o por Moneda de Oro y sacan una anticipada que salen 50 pesos y bueno allá también va a salir 50 pesos es un hombre de 42 años la peleó muchísimo por suerte ayer está en la casa está con internación domiciliaria pero ya te digo es una enfermedad que necesita mucho recuperarse los doctores le dijeron que tienen 6 meses para hacerle otras operaciones y para recuperarse del todo y bueno ya que es un jefe de familia con hijos a cargo los amigos estamos dispuestos quiero destacar también que son los espectáculos los números son gratis van a cantar gratis van a hacer el toque gratis el club atletico de Chana gratis el sonido que es de Maufe también es gratis hay un montón de factores que nos ayudan a sacar un dinero que sea lindo para lo menos para tirar unos meses muy bien señores vamos a ir a otros temas en este caso también un evento previsto para este próximo fin de semana pero en este caso a beneficio de la escuela número 34 de Termas de Daimán son muchos los niños que allí concurren de las zonas adyacentes a este centro educativo el maestro Zorrilla Gilberto Zorrilla es el maestro director quien llegó hasta Salto Visión acompañado por integrantes de la comisión Fomento nos daba los detalles precisamente del evento estamos organizando conjuntamente con comisión Fomento padres vecinos una movida para la escuela consistente en campeonato de fútbol masculino femenino y venta de asado con cueros es una oportunidad para que la gente se arrime a la escuela a colaborar para cumplir con los objetivos que tenemos en el eje financiero para compra de libros para material didácticos y otro objetivo bien importante es la pintura interior del salón escolar de todo local escolar el alambrado de la escuela y también el cerrar un salón que actualmente se estaba dando en una casa habitación pero que nos reúne las condiciones ¿cómo funciona la escuela? ¿cuántos alumnos tienes? ¿cuántos grados? la escuela tiene nivel desde inicial 3, 4 y 5 hasta 6 años yo soy el director de la escuela y además me acompaña 3 buenas maestras ¿cuántos niños tienen? 80 alumnos de inicial a 6 años ¿qué área de influencia tiene? tiene 3 áreas de influencia bien diferenciadas tenemos desde este barrio Luján tenemos de Terma del Daimán y tenemos de Camino Rodríguez el departamento de Paisandú nos sirve también para una convocatoria social y también que la familia como dije anteriormente se pueda convocar porque hay buena sombra el predio está limpio que se pueda comunicar en fin y que la escuela pueda ser de nexo pero el objetivo principal es este recaudador este sábado 8 de octubre se realizará en la escuela número 34 de Daimán un evento de manera para beneficiar a la escuela que consiste en campeonato de fútbol tanto masculino como femenino para todo el público que quiera participar estamos inscribiendo todavía sean todos bienvenidos porque es una causa muy buena para colaborar con la escuela la comisión viene trabajando muy fuertemente en conjunto con la dirección y las instituciones también queríamos agradecer a todos los comercios que hicieron posible que este evento fuera posible donaron muchísimo la verdad que cientos de comercios estamos muy agradecidos este es un evento muy especial es para los niños es para recaudar fondos para poder lograr objetivos que tenemos para la escuela venimos trabajando en conjunto con la intendencia con inspección también allí este queríamos recalcar más que nada que el evento comenzará a la hora 11 este tenemos el campeonato de fútbol masculino y femenino también va a haber asado con cuero al mediodía este así que todo aquel que quiera acercarse a colaborar con la escuela sean bienvenidos bueno se acaban de comunicar integrantes de la comisión vecinal del barrio Horacio Quiroga también recordando la invitación a todos los vecinos de la zona para hoy 1830 en calle 5 y avenida Patulé donde funciona el local del plan CAIF del barrio Horacio Quiroga es muy importante la reunión nos decían para bueno de alguna manera destrabar esta situación que el servicio urbano de pasajeros vuelva a ingresar al barrio Quiroga y zonas de influencia pero sobre todo se pide que estén allí los vecinos que se comprometan a cuidar por supuesto lo que es este servicio que se presta en esa zona de la ciudad y de alguna manera entre todos poder evitar esos hechos vandálicos o esos inconvenientes que perjudican a un número muy importante de vecinos de la zona sur se recuerda a las 6 y media de la tarde en el local del Plan Caif en barrio Quiroga calle 5 y la avenida Patulé así que están todos allí invitados a participar de esta actividad vamos a actualizar ahora la información económica es una presentación de Puerta al Este Casa de Cambio El dólar a la compra 27.80 a la venta 28.50 el peso argentino 1.51 y 2.41 el real 8.15 y 9.45 y el euro 30.64 a la venta 32 pesos con 52 a la compra fue una presentación de Puerta al Este Casa de Cambio Jornada con 20 grados de temperatura está templado el tiempo el cielo se ve algo luvoso ya vamos a estar indicándoles la humedad desde el 65% 23 es la máxima prevista para hoy se descarta la posibilidad de precipitaciones para esta zona del país el viernes habrá de amanecer un tanto fresco 10 de mínima 23 de máxima con cielo prácticamente que cubierto durante toda la jornada y el sábado sí temperaturas que irán en descenso en la madrugada sobre todo 5 de mínima 22 de máxima ha sido un gusto verlos acompañado con la información el reencuentro con la actualización de los principales temas del día a partir de las 19 en nuestra segunda edición que pasen ustedes muy bien y muchas gracias super promo franquicias dos mil dieciséis en la cardio super promo franquicias dos mil dieciséis en la cardio durante doce veces paga el cincuenta por ciento de la cuota desde los sesenta y un años durante seis meses paga el cincuenta por ciento de la cuota desde los sesenta y un años gasta las veinticuatro horas del veinticuatro por ciento de la cuota el médico es importante